bienvenido a gati curiosos hoy te presentamos qué pasa si te muerde una tarántula así que ve por tus palomitas y empecemos se llama tarántulas a las arañas más grandes de la familia licócidos su popularidad tiene que ver con el efecto supuestamente mortal de su mordedura en realidad no es tan grave como la de un par de arañas más pequeñas como en el caso de la viuda negra que analizaremos en otro vídeo su alimentación está basada en diversos insectos saltamontes y cucarachas hasta roedores esta dieta contiene un alto grado de proteínas que ayudan a la tarántula a tener un exitoso cambio de piel además puede permanecer de 3 a 5 días sin alimento alguno el cambio de exoesqueleto ocurre aproximadamente dos veces por año y es un proceso bastante delicado actualmente muchas especies de tarántulas son comercializadas como mascotas exóticas en tiendas especializadas diversas especies disponen de pelos urticantes que son capaces de lanzar como defensa contra los depredadores pudiendo causar a manipuladores graves molestias en la piel inflamaciones de mucosa si se inhalan o en los peores casos graves daños en ojos sin protección ahora pasemos a la pregunta estelar qué pasa si te muerde una tarántula el veneno de la tarántula contiene toxinas que utilizadas en la creación de fármacos pueden evitar arritmias cardíacas reducir las molestias intramusculares o mejorar la permeabilidad capilar este veneno no es tóxico para nosotros los humanos pero si tienen compuestos muy importantes que pueden servir como herramientas o la elaboración de fármacos además el veneno de esta araña posee actividad antibacteriana que elimina algunas bacterias dañinas para el ser humano en caso de picadura sentirá un dolor similar a la picadura de una abeja la zona afectada puede tornarse caliente y enrojecida adicionalmente cuando una de estas arañas se siente amenazada rota la parte trasera de sus patas contra la propia superficie de su cuerpo arrojando miles de pequeños vellos contra la amenaza estos vellos tienen puntas que pueden perforar la piel humana esto causa ampollas inflamadas y con picazón la ve la zona con agua y jabón aplique hielo envuelto en un paño limpio u otro envoltorio en el lugar de la picadura por 10 minutos y luego retírelo y deje descansar la zona por 10 minutos repite el proceso si la persona tiene problemas circulatorios disminuye el tiempo de aplicación de hielo para evitar posibles daños en la piel si usted es alérgico al veneno de la trántula se pueden presentar estos síntomas dificultad respiratoria pérdida de flujo sanguíneo a los órganos principales aspecto hinchado de los párpados picazón presión arterial baja y colapso frecuencia cardíaca rápida sarpullido hinchazón en el sitio de la picadura hinchazón de los labios y garganta en estos casos lo mejor será llamar a emergencias pero antes de llamar a emergencias tenga la siguiente información a la mano edad peso y estado de la persona tipo de araña si es posible hora de la picadura y zona del cuerpo que recibió la picadura y recuerda si no presentas ninguna alergia estás fuera de peligro gracias por tu visita si te ha gustado el contenido no olvides que tenemos mucho más contenido en el canal podrías darte una vuelta te ha hablado abiel jr y hasta la próxima